He visto, ¿qué pasó allá arriba en el cuadradero junto con el hechicero? Bueno, yo creo que todo el mundo no sabe, ¿no? Cómo traemos la adrenalina al 100% allá arriba. Yo creo que ahora sí que todos vieron que el que estuvo cometiendo los errores fue él. Entonces no sé por qué llega a reclamarle, por qué llega a decirme que habíamos perdido por mi culpa. Cuando toda la gente vio que él falló dos, tres veces y somos profesionales, yo lo entendí. No, son fallas, pero ya el que te reclamen, el que te digan. Y si algo quiere conmigo, aquí estoy dispuesto. ¿Ya no hay marcha atrás? ¿Me he visto con lo sucedido? No sé, te digo que la adrenalina que traemos encima al subir y al bajar es al 1000%. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Soy un profesional al 100% y lo que él quiera, aquí estoy. No por algo 35 años de trayectoria me avalan y yo creo que ninguno en este momento puede llegar a intimidarme. ¿Cuál sería este primer paso, un mano a mano o qué es lo que buscaría en el fiesto? Lo que él quiera, como te dije, él es el que está inconforme, el que se fue sobre los golpes sobre mí. Yo cuando estaba casi noqueado de lo último que recuerdo, creo que me dio un rodillazo o algo así. No, yo noqueado y llego, me reclamo y me dice, pero adelante, si él lo quiere, aquí estoy. ¿Me he visto? Y pasa esto de cara en el marco próximamente de la noche infernal de los 50 años del satánico. ¿Hoy los infernales prácticamente han desaparecido esta noche? Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué es lo que viene, qué es lo que nos separa del futuro. Yo creo que no podemos amargarle una noche como esta a don Daniel, pero sin embargo, pues si él lo quiere, si él lo quiere no va a venir a intimidarme, un raquio ambientano, Saltamontes, de por allá, a venir a brincarme a mi casa. Las cosas no iban mal con los infernales, me visto, ¿es...? Eso es lo que no entiendo, eso es lo que te digo. Y lo entiendo por la adrenalina que traemos, pero... Éramos, o somos, o éramos, o no sé cómo decirlo, la mejor tercia del Consejo Mundial de Lucha Libre. Todos ustedes lo saben, toda la gente, todos los compañeros saben que la tercia a vencer eran los infernales. No sé qué pasó, pero no hay marcha atrás y lo que el señor les ponga. ¿Qué tanto duele la derrota de esta noche? Tú no lo dices, no es porque los de enfrente fueran mejor que ustedes, fueron causa de errores. No, eso sí, mis respetos, ellos salieron con arrajarse el físico, la prueba está que la gente estaba dividida, estaba para uno o para otro. El hecho de que nosotros tengamos nuestros errores, nuestras discrepancias, yo creo que ellos son los menos culpables. Pues felicidades, campeones, y yo creo que mucho éxito con ese campeonato. En dado caso de que los infernales ya no existan y se quiera pasar todavía, sobrepasar esa línea de hechicero, ¿podríamos ver de nuevo a tiempo completo a una Averno y Mephisto? Pues, ¿qué te puedo decir? Ahorita es muy temprano para, la cabeza la tenemos caliente, es muy temprano para decidir qué se va a hacer. Yo creo que esto, yo creo que un mano a mano podría poner las cosas en su lugar, decidir qué es lo que se va a hacer si se quiere salir, si me quieren sacar o lo que ellos quieran. Estamos dispuestos, pero yo creo que la tercera, junto con satánico, con Averno, a un lado a euforia, yo creo que sería en la caos aquí en el Consejo Mundial de la Mucha Vida. ¿Qué tendría la última palabra, Mephisto? En este caso es satánico el que decide quién está adentro, quién está afuera, porque de repente parecerá que Hechicero es el que tomó la palabra. No, 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 no. Aquí siempre peleamos por eso, siempre peleamos porque aquí no había un líder. Aquí todavía todos le sabíamos qué equipo traer, qué llaves hacer, qué castigos, en qué momento. Siempre éramos un conjunto en el cual, ustedes lo saben, ganábamos a la perfección. Por eso creo que somos tres tipos de vasta experiencia, en la cual también nos calentamos, también somos seres humanos y yo creo que hay por ahí cualquier triunfo de los técnicos.